¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Y así es que va a estar! ¡Viva la vida! ¡Siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Y así es que va a estar! ¡Un paso adelante, un paso atrás! ¡Cinturita si es como va! ¡Vamos allá! ¡Volta más gente en rinco! ¡Un paso adelante, un paso atrás! ¡Cinturita si es como va! ¡Volta más gente en rinco! ¡Volta solera, bandolera! ¡Hoy rompemos la carretera! ¡Ya camina y tiembla la acera! ¡El que no baila se va pa' afuera! ¡Ella combina la cartera! ¡Los tacones con la pulsera! ¡Increíble la cabellera! ¡La matadora! ¡Volta meniendo las caderas! ¡Y yo me lo que tú te pegues! ¡Una tu ropita! ¡Ven, ven, ven! ¡Se libera! ¡Y ella es que brega! ¡Ella se entrega! ¡Una guerrera! ¡Así es como es, es! ¡Ajá! ¡Es! ¡Ajá! ¡Vamos, muévase! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Echa la vida! ¡Volta meniendo las caderas! ¡Volta meniendo las caderas! ¡Ella se libera! ¡Y ella es que brega! ¡Ella se entrega! ¡Una guerrera! ¡Volta meniendo las manos en la cintura! ¡Y así es que va a estar! ¡Un paso adelante! ¡Un paso atrás! ¡Cinturita! ¡Si es como va! ¡Vamos allá! ¡Volta meniendo el ritmo! ¡Un paso adelante! ¡Un paso atrás! ¡Cinturita! ¡Si es como va! ¡Vamos allá! ¡Volta meniendo el ritmo! ¡Cuánto rico! ¡Me tengo oído por el base! ¡W! ¡Predicador! ¡Lumitus! ¡La gerencia del movimiento urbano! ¡Oh! ¡Muy simple! ¡El rating! ¡Ja!